Música 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 Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas, vale Bueno, ya sabréis que esta serie Que tengo de preguntas y respuestas La hago más o menos Como muy tarde una vez cada mes Pero intento cada Cada vez que puedo una vez a la semana Pero bueno, ya hay días que no se puede Y lo tengo que aplazar Como siempre, me podéis poner las preguntas Por Twitter con el hashtag El hashtag, ojo, el hashtag Preguntas Max, creo que es Si, si no recuerdo mal Si, Max Sanaminoy O algo así, de otra manera tendréis abajo en la descripción Como siempre Y eso Me podéis poner la pregunta por ahí o me la podéis poner en los comentarios Así que bueno, voy a proceder a A responder a las preguntas Sesio4 me pregunta Eh, que series Tienes pensadas, de acuerdo Y cuando borrarás tu Oxidian Speed Eh, o Sped Bueno, series que tengo pensadas Tengo bastantes series pensadas Ahora van a sacar bastantes juegos también Eh, bueno Tengo la serie esta De la campaña del Hardline La campaña del Far Cry 4 Que la llevo muy atrasada Y la del DigiLife Creo que también Bueno También está muy atrasada Pero bueno Quiero ir a acabarla Ahora le voy a matar escañas en verano A la de Far Cry 4 Y DigiLife Y esta la voy a terminar también Prontito Y pensada Pues intentaré a ver si puedo subir la campaña De Battlefield Uy, de Battlefield Eh Del Black Ops 3 Y de algún juego más A ver si puedo pillarme también el Dragon Ball Que me gustaría bastante jugarlo Y subir la campaña Y por ahora, no sé Algún juego que saquen Y me gusta también Pues eso Alguna serie también De algo de Call of Duty También tendré que hacer Tú tranquilo Que subiré alguna serie más ¿Vale? Bueno Siguiente pregunta Me da pregunta Vi García Me pone ¿Seguirán en Youtube Dentro de 15 años? Eh No sé Llevo casi 3 Este verano Hago 3 años ya en Youtube Yo sé que soy muy Muy viejillo Pero bueno Y tampoco es que tenga muchos suscriptores Ahora mismo Pues sí Estirán a los bastantes suscriptores Y me alegro Porque me gusta a mí Y eso Os gusta mucho el canal Así que ya os digo Eh No sé si dentro de 15 años Estaré en Youtube A mí me gusta Youtube Eh No es que Lo haga Por el dinero Simplemente Eh Pero ya os digo Me gusta Youtube He subido bastantes vídeos Antes de conseguir el panel Como sabréis mucho Y ya os digo El panel lo conseguí hace un mes Cosas así Y yo creo que Todavía voy a estar bastante en Youtube No sé si dentro de 15 años Seguiré Pero Intentaré Al menos Llegar a 5 años ¿De acuerdo? Y ya si ahí Pues Sigo con el canal Y hay mejoría Lo que sea Seguiré adelante Aunque suba ya después Un vídeo al mes O a la semana Pero Me va a gustar mucho esto Y me sigue gustando Y ya os digo Yo voy a intentar Como siempre Meterle caña ¿De acuerdo? Y bueno La última pregunta Que me pone A ver A ver Estás en Youtube Por el dinero El dinero Ahora mismo No estoy en Youtube Por el dinero Mucha gente Si quiere estar en Youtube Por el dinero Yo sinceramente Llevo ya casi 3 años Como he dicho Este verano Ya hago Casi Bueno 3 años ¿De acuerdo? En julio Por ahí No sé Que ya tengo Especial también Pero bueno Por ahora Yo no estoy en el dinero Ya os digo No estoy por el dinero Porque hace un mes Que he conseguido el partner Y todavía no me he ganado Ni un euro ¿De acuerdo? Ya os digo Aparte Me pago una Una mierda Pero De la que dices Tío Eso Tío Me cago en la hostia Pues eso Una mierda Vamos Que Ni pa un paquete Ni pa lo mitad Así que ya os digo Y todavía no me han pagado Tengo que estar dos meses ahí Sin cobrar Sin nada Pero bueno Ya os digo Para que Después me paguen ¿De acuerdo? Y me van a pagar una puta mierda Porque después Eso se divide Entre la empresa Y todo eso Y tú te ha llevado Una mierda Vamos Y ya os digo Yo todavía no estoy Bueno No es que yo esté Ni quiera estar por el dinero Yo no estoy por el dinero He subido más de 500 y pico vídeos Y no estaba por el dinero Y ya os digo Hace un mes Que he conseguido el partner Y nada más Simplemente era eso Que yo en YouTube Estoy porque me gusta Y porque Me gusta divertir a la gente Y nada más por culo Me gusta subir vídeos De juegos Haciendo el lidio Ya está Es que así No tiene otro A mí me gusta Hacer los vídeos Haciendo el tonto Y que vosotros lo divertáis Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado El pregunta y respuesta De esta semana O este mes O lo que sea Podéis preguntarme Lo que queráis Abajo en la descripción En el hashtag Preguntas Max O Max Lo que sea Yo lo dejo Abajo en la descripción O creéis vuestro Twitter Y me la ponéis De acuerdo Yo la respondo Con la más ingeniosa O más divertida Y la pongo En el siguiente vídeo Y podéis salir Y También abajo en los comentarios Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Dar like Compartir el vídeo Y suscribiros Si no lo estáis Para no perderos Ninguno Ahí lo he clavado Ahí lo he clavado Un like Estaría bastante bien Y suscriptor nuevo Un saludo Y hasta la próxima Chao Adiós